Fátima Fajar, que es hija de una familia que me toca muy de cerca. Pero bueno, está con nosotros como miembro del Patronato de la Lucha contra el Cáncer. Ella es la vicepresidenta del Consejo. Así es que vamos a conversar con ella, pero también está con nosotros el doctor Bernabé Polanco. El doctor Polanco es urológo, un médico reconocido, de reconocida solvencia profesional acá entre nosotros en San Francisco de Macorís. Con él vamos a hablar acerca del cáncer de próstata, pero también con Fátima vamos a conversar acerca de este programa, del desarrollo de este programa que tiene el Patronato con relación al cáncer durante todo el mes. Motivo por el cual nosotros andamos desrosado hoy, que me están criticando mi corbata de que el rosado no se ve, pero está ahí. Y el botón que significa que nosotros estamos apoyando la lucha contra el cáncer. Buenos días, Fátima. Buenos días. Placer tenerla por acá. Buenos días, Fátima. Buenos días, doctor. Y al doctor Bernabé. ¿Cómo tú estás? Bien. Muy bien. Qué placer tenerle. Cuéntanos, Fátima, ¿cómo va el desarrollo de este programa de ustedes? Que es permanente, pero en octubre se arrecia, ¿verdad? Exactamente. Realmente nuestro trabajo no se para durante todo el año, porque el Patronato siempre está a la disposición de ayudar a aquellos pacientes con cáncer. Y obviamente que el hospital, que es el medio por el cual ayudamos, pues está ahí siempre todo el tiempo. Con relación a las actividades, que como todos sabemos, en el mes de octubre se celebra el 19, el Día Internacional de Cáncer de Mama. El año pasado, lamentablemente por la pandemia, no pudimos realizar actividades. Este año venimos haciendo pininos, porque todavía no tenemos el permiso de las autoridades de salud pública para desarrollar el programa que regularmente desarrollamos. Pero gracias a Dios que tenemos todos los sábados en nuestro hospital operativos médicos, totalmente gratis. Estos operativos se están anunciando justamente aquí en el canal, para que las personas sepan cuáles son las especialidades en específico que se va a hacer cada sábado. Este sábado tenemos de ginecología y de medicina familiar. Le exhortamos a toda la población a que acuda, porque una detención a tiempo salva vidas. El cáncer de mama, que es el que más frecuencia tiene, todos los días cobra una cantidad enorme de vida de mujeres, y debemos de ponerle un alto a esto. Nosotros allá como patronato, esta es nuestra principal función, el poder detectar a tiempo el cáncer para poder ayudarle. De igual forma, dentro de las actividades que tenemos, estamos vendiendo estas bellas pañoletas. La hemos denominado mujer de pañoletas rosa. Exhortamos a todas las mujeres a que se identifiquen, a que la adquieran. Solamente cuestan 300 pesos, y con ella puede contribuir al tratamiento, no solamente de una mujer, sino de una mujer o un hombre que padezca esta enfermedad. Y ya por último, que es la última actividad que vamos a tener, que nos permitieron, es el próximo 15, que vamos a tener nuestra acostumbrada día a la calle, que vamos a estar en cinco puntos diferentes de toda la ciudad, pidiendo. Así que te pedimos a ti que vas a estar en la calle, que ya sabes, el día 15, sal con unos chelitos ahí para que nos lo echen nuestro botellón, y puedas aportar tu granito de harina. Fatma, una preguntita para, ver, para entonces ir con el doctor. Las pañoletas, ¿dónde están? Que es uno de los aspectos más importantes de la campaña, el proceso de recaudación. Claro que sí. Gracias por la pregunta, muy importante. Tenemos varios puntos de venta, están en Tienda Capriz, Tienda Siana, Only Trendy, Mostaza, también están en Agencia de Viajes Félix, Tienda IN, y también allá en el hospital, cualquier persona que quiera adquirirla, y de igual forma, cualquiera de nosotros, de los miembros de la junta, puede, nosotros le podemos hacer la canalización. Perfecto. Al doctor, se tiene como la, no la creencia, pero si no la percepción, de que el cáncer, ah, que solamente le da a las mujeres, que el cáncer de mama, o sea, también sabemos que los hombres sufren de cáncer, y que hay muchos casos, hay un porcentaje importante de hombres que, que pueden padecer esta enfermedad. Háblenos un poquito usted como urológo, como el médico del hombre, y los cánceres. Exacto. Sí, el cáncer de mama en el hombre, es posible que se dé, y también es más agresivo en el hombre, que en la mujer. O sea, el cáncer de mama en el hombre, es más agresivo, que cuando le da cáncer de mama a la mujer. Por lo que cualquier tumefacción, cualquier alteración que el hombre sienta, alrededor de su pecho, debe acudir al médico, a su médico primario, o al urológo, entonces luego uno lo va llevando, hasta donde debe ser operado, por el mastólogo, o por el cirujano oncólogo. Y es una entidad que puede, o sea, cuando le llega al hombre un cáncer de mama, llega más rápido los ganglios, que están retromamarios, a nivel del tórax, a nivel del pecho, porque hay menos tejido de circulación, menos espacio, desde el tejido mamario per se, que es poco en el hombre, pero tiene glándulas, tiene tejido que puede ser causa de cáncer, y al haber poco espacio, entre la mama, y los ganglios que están retrotorácicos, que llegan al mediastino, y por ahí llega el pulmón, y hace metástasis más rápido que en la mujer. ¿Cada qué tiempo debe de un hombre ir a revisarse, o cuándo debe de ir al urológo? Bueno, tomando en cuenta el cáncer en general, el hombre, el cáncer más común en el hombre, después del cáncer de piel, es el cáncer de próstata. Aunque el cáncer de próstata es la primera causa de muerte en el hombre, después también del cáncer de pulmón. La visita al urológo de cada hombre, debe ser a partir de los 40 años, respecto al cáncer de mama, pero desde su niñez, la edad puberal o prepuber, después de la pubertad, todo el tiempo el hombre debe chequearse, con su pediatra, y por ende, en caso también al urológo, porque al hombre le da cáncer de testículo, es una gónada, en la gónada es un asiento frecuente de cáncer, de hombres jóvenes, y entonces, ahí también podemos detectar cualquier alteración en la gónada, en el testículo, que puede convertirse en un cáncer agresivo. Recientemente yo tuve un caso de un joven de 28 años, con un cáncer testicular agresivo, ya con muchas metástasis a nivel pélvico, donde el pronóstico es reservado. Si ese joven hubiese ido a tiempo a chequearse con el urológo, detecta esta masa, o su pediatra, con su médico primario, o lo refiere al urológo, uno previene una complicación de un cáncer de testículo. En este caso, fue un caso muy agresivo, ya está en manos de los oncólogos, y esperamos que mejore, pero el pronóstico no es muy bueno, porque ya metástasis a nivel pélvico profundo. Doctor, con relación al examen, ¿verdad?, de la próstata, que es algo que siempre los hombres como que... Sí, le salen corriendo, es una cuestión, me imagino que es cultural, usted que ha viajado a diferentes lugares del mundo, no sé si en otros países, por ejemplo, como los europeos, no sé si los americanos, o los asiáticos, actúan de la misma manera que actúa el latinoamericano, pero el hombre se rehúsa a hacerse el examen de la próstata, por una cuestión, eso mismo, cultural, ¿verdad? Sí, muchas veces machismo. Sí, machismo. ¿Cómo ustedes manejan esto, y qué estrategias utilizar para motivar a la gente? No sé de qué camado se ríe. Sí, mira, realmente, estos son medios importantes para uno poder decirle a las personas, de que es importante el chequeo médico a tiempo, sobre todo de la próstata, y que esa cultura de no querer chequearse por miedo, a que le duela, debe ser, a que le moleste, o que creen que eso es algo, muchas veces dicen diferentes versiones, algunos hombres, de no querer chequearse la próstata a tiempo, pero últimamente, eso ha cambiado, estos medios, como uno ha participado en otras actividades, otros urológos, hay campañas de la misma sociedad de urología, y de otras entidades, que promueven, la evaluación temprana, entre ellos, el mismo Instituto Oncológico, del Nordeste, tenemos esto, hace varios años, en campaña, promoviendo el chequeo urológico a tiempo, y, el chequeo urológico, en una evaluación clínica, con preguntas, directas, respecto a eso, porque el cáncer de próstata, tiene una condición hereditaria, familiar, y, por ahí, uno detecta, si este paciente, debe ser evaluado, antes de la edad, que uno tiene como punto de partida, que son los 40 años, pero si el paciente tiene familiares, que han sufrido de cáncer de próstata, cercano, como un tío, abuelo, papá, o un hermano, debe ser antes de los 40 años, 35 años en adelante, debemos hacer una evaluación clínica, una primera evaluación clínica, y una subsecuente evaluación clínica anual, dependiendo de la posibilidad de factores, de riesgo que tenga de tener cáncer de próstata. Doctor, escúseme. Y consiste, escúseme, consiste en una evaluación clínica, un examen físico, que es un tacto rectal, que nos da una información. ¿Y qué es la evaluación física? Sí, ahí voy. El tacto rectal, que consiste en tocar la próstata con el dedo, porque eso nos da una información importante, que no nos la da, un examen también que se hace en sangre, que es el PSA, y también una sonografía. O sea, es un estudio que uno hace, lo va indicando de acuerdo a la necesidad de lo que uno haya detectado en la pregunta que uno le halla al paciente. Entonces, doctor, ese tacto se hace, salvo sea el lugar. Sí. Doctor, entonces, si por ejemplo yo no tengo la información, en mi caso, tuve poco contacto con mi papá, que murió, cuando yo tenía apenas 10 años, mi hermano mayor, también falleció, y yo no tuve la oportunidad de saber si yo, ajá, o mi abuelo. Entonces, si no hay esa información, ¿qué hacer? Exactamente. Y a chequearte con tiempo, te chequea, entonces ahí evaluamos el análisis de la sangre. Si el análisis de la sangre, el PSA, si tú eres joven, y sale adecuado, sale un nivel, es que uno tiene un parámetro de saber cuándo está alterado o no, si está en buen nivel, y tú eres joven, el tacto retal no es obligatorio, si es antes de los 40 años, perdón, ahora si pasa de los 40 años, hay que hacer un tacto retal, por lo menos una vez, si está bien, y el PSA está bien, ese próximo tacto retal, no tiene que ser en un año, puede ser en dos años, ahora si hay alguna alteración, en el PSA, y el tacto, entonces hay que hacer una sonografía prostática, y la subsecuente evaluación, nos va a decir, si hay que hacer una biopsia de próstata, porque es la única forma de saber, si esa próstata tiene cáncer, es la biopsia, con el PSA y el tacto, no detectamos cáncer, detectamos posibilidad de que tenga cáncer, entonces, la importancia del chequeo de próstata a tiempo, es detectar ese cáncer a tiempo, porque si lo detectamos muy tarde, no se puede curar, el cáncer de próstata es curable, cuando se detecta, cuando se detecta que está confinado al órgano, que no haya hecho metástasis, y eso nos lo da, el tacto clínico, con el tacto, con el tacto uno sabe, luego de la experiencia que uno tiene ya, de saber cuando una próstata tiene posibilidad de cáncer, y el PSA alterado, si hay metástasis, muchas veces clínicamente uno puede saber, si esa cánceridad tiene clínicamente metástasis, pero lo vamos a confirmar con estudios de extensión, sonografía, tomografía, resonancia, ¿no hay otros signos y síntomas que pudieran determinar eso? Signos y síntomas, no hay en el cáncer de próstata temprano, no lo hay, cuando hay síntomas, de un paciente con cáncer de próstata, es porque ya el cáncer está avanzado, entonces, no es bueno esperar que haya síntomas, para buscarlo, porque si lo buscamos ya cuando está avanzado, el tratamiento va a ser paliativo, no vamos a ofrecer un tratamiento curativo, y el cáncer de próstata se cura, repito de nuevo, cuando lo descubrimos a tiempo, que esté confinado al órgano, se puede hacer cirugías, con extirpación total de la próstata, y radioterapia, también tratamiento hormonal, con tratamiento clínico, con medicamentos, podemos disminuir la agresividad de ese tumor, y que progrese a cáncer, antes de que sea sometido a un tratamiento curativo, o el tratamiento paliativo que vayamos a ofrecer. Bien, ahí están las informaciones, Fátima, sabemos el papel vital, que juega el rol, que juega el oncológico, para toda la región, en la región nordeste, los casos de cáncer, tanto en el aspecto preventivo, como ya destacaba el doctor, en la parte del hombre, pero en el caso de la mujer, en la parte preventiva, que trabaja el oncológico, y la ya de sanación, háblanos un poquito de esto. Bueno, realmente nosotros como patronato, que es la parte que realmente trabaja, en lo que es la prevención, y la detención, y la ayuda a pacientes, cuando ya tiene el problema, porque el hospital, es el medio, que creó el patronato, para poder dar el servicio. Entonces nosotros, así mismo como estuvo diciendo el doctor, tenemos una campaña permanente, lo que pasa es que tal vez no tenemos, la publicidad en medios, constante, pero tenemos una publicidad permanente, de que tanto la mujer como el hombre, pueda acudir allá, hacerse todas las pruebas, es decir, en octubre, hacemos un énfasis, para que todo aquel, que no tiene la iniciativa, se pueda motivar, porque tú sabes que hay, bueno, no sé si sabes, pero hay miles de mujeres, que tienen hijos, de 20 y pico de años, y la última vez que vieron un ginecólogo, fue el día que le hicieron el parto, entonces, ahí es donde entra, que cuando esa mujer tiene una molestia, y llega hasta donde el médico, ya el cáncer ha caminado bastante, porque el cáncer es un enemigo silente, tú no te das cuenta que lo tienes, no te duele nada, hasta que ya está prácticamente invadiendo, el doctor que me corrobore, porque yo no soy médico, invadiendo una gran parte del órgano, que ha causado el mal, entonces, por eso es que motivamos, no solamente ahora en octubre, siempre, nosotros estamos abiertos, a recibir personas, nosotros no cobramos copago, de ningún seguro, seguros privados, y seguros públicos, el subsidiado, allá, es, no cubre, te cubre todo, y no hay que pagar ninguna diferencia, con ningún tipo de seguro, y si tú no tienes seguro, pues está el departamento de trabajo social, que es donde entramos también nosotros como patronato, para darle la ayuda a ese paciente, se les realiza una, no hay excusas, no hay excusas, exactamente, se les realiza una evaluación socioeconómica, porque no es que, tú sabes, se les realiza su evaluación socioeconómica, y obviamente, que ese paciente se va a llevar hasta las últimas consecuencias, de tratamiento, para poder tratar de darle su vida, de extendérsela. Doctor, Rehberto Puello, desde New Jersey, nos escribe, y pregunta, si es correcto, en el caso del hombre, llamarle cáncer de mama. Sí, cáncer mamario. Me decía alguien también, que debe ser como, si es tetilla, porque el hombre no tiene mama. Sí, así se llama el órgano, tetilla, le pueden decir así, pero se llama cáncer mamario, porque es una mama, aunque no se usa para lactar, pero el órgano se llama mama. Correcto, bueno, pues ahí está Rehberto. ¿Qué le hacen al doctor, y también a Fátima, donde usted ofrece los servicios, vamos a aprovechar que usted esté aquí, para que le informe a la gente, y se vaya también a revisar, aunque también pueden ir al oncológico, pero donde usted también, de manera privada. estamos en el hospital oncológico, estamos en el hospital oncológico, los lunes, martes y jueves, dando los servicios allá, vía el patronato, haciendo cita previa, y en el centro médico siglo XXI, de lunes a viernes, estamos a la hora. ¿Qué consejo podría dar el urólogo a todos los hombres en relación al tema de la próstata? Sí, bueno, eso son preguntas siempre que surgen en estas entrevistas, el consejo principal es pensar en que puede ser un candidato a cáncer de próstata, aún no sea familiar de un paciente que haya muerto de esta enfermedad, hacerse su evaluación clínica, su examen físico, como el tracto rectal, como les decía, ese examen nos da una información capital al urológico, una información tan importante, porque ahí evaluamos la forma, si la próstata es dura, es blanda, es móvil, o es fija, esos son datos que no nos dan ningún otro examen, por eso se hace el tracto rectal. Muchos pacientes dicen, doctor, ¿por qué no hacen otra cosa? No existe otro examen. Bueno, eso desde hace muchos años vemos esto, ahora con las redes sociales hay muchos memes respecto a esto, pero realmente, como urológico se lo digo, es un examen que nos da una información importante, porque solamente tocando la próstata sabemos si es dura o es blanda, cualquier cosa para saber si es dura o blanda hay que tocarla, si es móvil o fija hay que tocarla, ahora otras informaciones como el tamaño, alguna alteración ecográfica o heterogenicidad del tejido, lo podemos obtener con sonografía y tomografía y resonancia magnética y gamografía del órgano que queramos evaluar, pero la evaluación clínica es el consejo primordial que piensen siempre que puede ser asiento de una enfermedad. Ahora hay mucha proliferación de muchas enfermedades malignas, a pesar de que hay mucha campaña de prevención y mucha tecnología en cuanto a detectar marcadores tumorales, el cáncer ha seguido aumentando, va muriendo mucha gente de cáncer de próstata, aún hemos curado mucha gente de cáncer de cáncer, entre comillas y el tema principal de esta entrevista, el cáncer de próstata, aún hemos curado mucha gente, personalmente yo le ofrezco la vivencia de que he operado muchos pacientes de cáncer de próstata que tienen ya 5 y 10 años operados y están perfectos, aún otros que no han calificado para cirugía y pueden mantenerse con tratamiento operativo y duran muchos años sin sufrir el embaste de un cáncer de próstata porque hay tratamiento paliativo para estos pacientes. Doctor, el uso de bicicletas, que está muy de moda, ¿podría afectar la próstata? No, eso es una pregunta que siempre debe sufrir también, nos lo dicen los pacientes, la bicicleta no altera la próstata para cáncer, pero sí puede alterar la próstata, un paciente que tenga una infección prostática, el asiento de la bicicleta debe tener una condición especial porque cuando el paciente se sienta en el sillín de la bicicleta, está sobre el periné y detrás del periné está la próstata, entonces hace presión al órgano y puede provocar alteraciones de la orina. Para el paciente que tenga infección prostática, pero no producida por la bicicleta, sino que es una entidad que puede alterar la próstata y puede alterar el PSA, esa otra cosa. La bicicleta, no que lo altera para pensar en cáncer, pero sí altera algunos decimales que uno siempre le pregunta al paciente si ha montado bicicleta, ha montado caballo, si ha montado a su vida una matra de coco, si son de Samaná, porque al tocar el periné duro en un órgano, en un tejido, perdón, en un asiento, en algo duro, una base dura, puede presionar la próstata y entonces interferir en alguna alteración de la enfermedad. Pero no produce cáncer. No produce cáncer. Eso es un mito que es importante aclarar. Sí, un mito que es claro, es así. Vamos a destacar, vamos a destacar nuevamente que es el propósito también de esta entrevista y de todo este apoyo que se le busca dar al oncológico y al patronato en el mes de octubre sobre las actividades que han estado realizando, las que van a realizar fechas puntuales de recaudación en diferentes puntos de San Francisco de Macorís, recordar las pañoletas y qué más puede hacer el ciudadano, el empresario, todo el que tenga la posibilidad es de aportar al patronato que hace una labor importantísima en ayuda de mucha gente necesitada y con problemas de salud muy graves como puede ser un cáncer. Excelente. Tú sabes qué puede hacer el empresario. Pues claro, nosotros estamos aquí prestos a recibir cualquier ayuda económica o en especie porque pudiese ser que pudiesen dar, nosotros le damos alimento a los pacientes, hay pacientes que no tienen ni para costear su dieta y nosotros le damos alimento, también nosotros le damos transporte. Es decir, si no pudiesen dar un aporte económico que fuese lo ideal porque nuestras contabilidades están expuestas a que si cualquier colaborador nuestro, cualquier patrocinador quisiera verla, es decir, tenemos transparencia con eso, pudiesen animarse a hacer un aporte económico porque como te dije en inicio, este año lamentablemente nuestra principal actividad de captación que es la caminata, no se puede realizar por el tema de la pandemia. Nosotros regularmente vendemos 5.000 camisetas, entonces imagínate si nosotros hacemos un evento que aunque tal vez no vayan los 5.000, pero que no podemos juntar 3.000 personas porque ni está permitido y nosotros como entidad de salud tampoco lo podemos hacer. Por eso vuelvo a repetir, lo que tenemos de captación es la venta de estas pañoletas por un costo de 300 pesos, están de ventas en las diferentes tiendas, Only Training, Esiana, Mostaza, Capriz, ING, Agencia de Viajes Félix y en el hospital. De igual forma vamos a tener nuestro tradicional día a la calle que será el próximo 15 a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Vamos a estar ubicados frente a La Sirena, en el Parquecito de los Mártires, frente a Palmares, en la salida de Tenares, frente a Tony Muebles y en el Parque Duarte. Así que los esperamos a colaborar y no solamente a colaborar, a concientizarte y hacerte tu chequeo. Te esperamos allá en nuestros operativos gratis todos los sábados. Doctor. Sí, tomando en cuenta lo que dice Fátima, un empresario puede aportar socialmente al patronato una idea, comprando pañoletas en gran cantidad y dárselas a sus empleados, a sus empleadas, para así colaborar y aportar socialmente al patronato y a sus empleados. Y otra cosita también, tú sabes que una forma, que casualmente una empresa en este momento no está colaborando, tenemos nuestros pacientes que no son operados en nuestro hospital porque todavía no hacemos internamientos. Entonces, esos pacientes, nosotros tenemos que cuando no se le pueden hacer en el hospital de Santiago o en Santo Domingo, hay que ayudarlo económicamente, hacerlo en un centro privado, no porque sea privado, sino tenemos ciertos acuerdos, también pueden patrocinar alguna de esas cirugías de nuestros pacientes. Claro. Bien, cómo no. Muy bien, gracias doctor, gracias a Fátima Fajari, al doctor Polán, curólogo, por estar con nosotros. Yo les quiero recordar que como estamos en el mes del cáncer, esta empresa y este programa específicamente tendrá cada viernes un especialista en el tema que nos va a tratar un tema diferente. Hoy hablamos del cáncer de próstata. Francia, estamos hablando aquí del cáncer de próstata y de la forma de cuidarse la próstata. Así que hay que hacerse su tacto. Si usted pasa por donde el doctor. Ya ha pasado. Ya ha pasado. Me gustaría agradecer la acogida que nos han dado en el programa. Sé que comenzamos desde el viernes pasado. Sí, así es. Muchas gracias por siempre estar presto a recibirnos. Ese su aporte. Y a hacer... Este es el honor, Fátima, al servicio de su gente. Exactamente. Pero en este caso, nosotros le extendemos las gracias por habernos abierto las puertas. Cómo no. Gracias entonces Bernabé Polanco que aconseja que hay que cuidarse de la próstata. Exacto. Realmente. Independientemente de que para nosotros, los hombres, sea un tema tabú. Pero hay que ir rompiendo con ese paradigma. Así es. Gracias a Bernabé y a Fátima por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!